¡Suscríbete al canal! Mira, mira, lo tengo todo, lo tengo todo Mira lo que te hago, ahí lo tienes, pimba Tete, nadie puede ser como yo, yo siempre soy un dios ¿En serio? ¿Qué me enseñes? Que si no me quito la saqueta, llamo aquí a Javi, el del portátil, y te hackea Cállate, anda, que tu voz me irrita Nano, si de verdad quieres aprender estos musculitos, hay que ejercitarlos en el gimnasio, ¿vale, Tete? Venga, nano, empezamos aquí con unas pelotitas de la bahía, ¿vale, Tete? Pim, pam, pim, pam Venga, dale duro, Tete, imagínate que es un niño rata Nano, mira aquí, mira allá Arriba con los dioses y abajo con los campesinos Ahora soy un dios, ahora un campesino Ahora un dios y ahora un campesino Vamos, pingui, te puedes esforzar más Con mi sola presencia te reviento cuanto quieras, ¿vale, Tete? Lo has hecho, has superado el entrenamiento y te has convertido en un dios Ahora puedes ir a por ellos y trolearles Lo haré por ti, maestro, les trollaré muy bien Yo es que llevo todo el verano sin jugar Claro, y si yo hubiera jugado contigo, pues estaría como tú Ey, pringuis, iros a otra partida, por favor, que sois demasiado malos para mí Pringuis, dices Tonto del culo Nano, estás hablando con un dios, ¿vale, Tete? Si no te importa, te puedes callar Es que me ofendes Si te caes, pesado Es que me ofendes con tu boca, ¿vale? Si te caes, tonto Va, tira, para que te caes No te patines tanto, chaval Mira, Nano, con mi carita te reviento cuando quieras, ¿vale? Tete aquí en partida privada y a donde quieras Mira, Nano, ¿ha visto lo que te he hecho? Eso es una muestra de mi poder, ¿vale? Si te caes, tonto Es que puedes insultarlo, me cago en dios Te das la vuelta y mira lo que te hago, ¿vale, Tete? Vaya, niño Nano, si es levantarme la camiseta y gano millones de dólares No sé qué hacéis aquí jugando conmigo Calla, niño Que me caes, tío, qué pesado eres Se supone que tendría que estar jugando con gente de mi nivel Vosotros me llegáis a los pies Calla, niño Tío, ¿sabes a quién te parece a Bartolo, tío? Indigna jugar con vosotros, Tete Yo soy una raza superior Calla, niño Sí que es verdad que a veces me gusta rebajarme a vuestro nivel Para ver qué tal se juega con vosotros Pero la verdad es que da asco, tío Calla, niño Tete, soy de una raza superior Vivo en el cielo, ¿vale? ¿Cuánto te caes, cojones? Mira que cirisiste, niño ¿Has visto? Eso te lo hago de la bahía, ¿vale, Tete? Tío, que voy uno nueve, tío No me lo creo ni yo Claro, nano, porque eres un manco de mierda Qué bueno Calla, niño Qué pesado que eres, cojones Eh, Tete, ¿no sabes decir otra cosa que calla, niño? Calla, niño Calla, niño Calla, niño Tú te pareces el episodio de Barriosésamo de hablar Calla, niño Calla, niño Calla, niño Mira, aprendí una nueva palabra Ahora dice calla, niño Calla, niño Muy bien, tío Ahora vamos al capítulo 3, ¿vale? A ver si ha visto Barriosésamo Eh, nano, si me silencias va a caer sobre ti una maldición de los dioses, ¿vale, Tete? Tío, tú eres un vero, fantoche Nano, yo soy del cielo, ¿vale, Tete? A veces me gusta vivir en la bahía, que es mi casa de la playa Este es de Valencia, tío Nano, eh, aquí con esta carita que veis Me tiro a todas las tías que yo quiero, ¿vale, Tete? Que te calles, hostia Puto chulo a ceros ¿Has visto? Pues toma, en tu cara, zasca Me mata por la espalda Eh, nano ¿Veis este cirisiste? Titi, casi te lo llevas, ¿vale, Tete? Calla Pues toma, cállate tú, pesado Calla Un regalito de la bahía Pim, pam, tómalas, casitos Y, Titi, mira, ¿ves esta bajita que te voy a hacer aquí en toda la boquita? Mira, nano, esta de la bahía, ¿vale? Calla Mira, nano, tío Oh, nano, tío Nano, nano Y sabes una cosa, nano Mira, te voy a hacer la última 360 ¿Qué pasa, nano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, nano? ¿Qué pasa, nano? Dime, nano Mira, nano, te voy a hacer la última baja 360, ¿vale, Tete? Porque aquí es lo que se va a hacer, ¿vale? Nano, se te acabó la tontería Te he dejado un poquito de ventaja, ¿vale? Pero se te acabó ya, ¿eh? Nano Nano, ¿ves esto? ¿Ves esto que te ha entrado en la cara? Es la vergüenza que tienes ahora mismo por haber perdido, ¿vale, Tete? Nano Escúchame, nano Pide un deseo, pide un deseo en las noches más frías Porque yo soy una estrella Y yo siempre te lo cumplo, ¿vale, Tete? Y hasta luego, nano Un besito Adiós, Tete ¡Suscríbete al canal!